Recuerdo la primera vez cuando a tus ojos me miré Como olvidé tu cara cuando te deseé Fue cosa del destino, crucé nuestros caminos Estar en el mismo lugar con el corazón de Dios Le doy cesareos que viniste a curar tus heridas conmigo Tu fe me enseñó que el amor puede ser infinito Gracias amor por hacerme tan feliz Por enamorarme así Gracias te doy Porque un día llegaste a mi Y no te volviste a mi Gracias amor Le doy cesareos que viniste a curar tus heridas conmigo Que tu fe me enseñó que el amor puede ser infinito Gracias amor por hacerme tan feliz Por enamorarme así Por enamorarme así Gracias te doy Porque un día llegaste a mi Y no te volviste a ir Gracias amor Oh 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 Gracias.